Una de la tarde con 25 minutos y por segundo año consecutivo, todas las actividades relacionadas con el Día de la Cruz han quedado suspendidas en Amatitlán, sobre todo ahora que hay un brote de COVID entre la Policía Municipal del Lugar. Es Daniel Collín quien nos informa. Adelante. Las autoridades municipales de Amatitlán confirman un brote de casos de COVID-19 dentro de las filas de la Policía Municipal de Tránsito. En redes se señalaba que eran 14 casos, sin embargo, luego de conversar con autoridades ediles, pues detallan que son cinco casos que corresponden a dos mujeres y tres hombres que se detectaron entre el domingo a martes. Asimismo, se ha seguido un protocolo y la observación médica, junto con el monitoreo y la evolución de los mismos, así como la situación de su familia y el estado de salud hasta el momento es estable de estos elementos de PMT. Por el momento no se reportan más casos, sin embargo, se da seguimiento a estos cinco casos de elementos de la PMT de Amatitlán. Asimismo, se resalta que la sede de PMT no se encuentra dentro de la Municipalidad de Amatitlán. Sin embargo, a los vecinos se indica que no hay contagios dentro de la comuna, por lo cual pueden ingresar sin problema, ya que se aplican los protocolos de ingreso. Hasta el momento, algunos vecinos han llegado a la Municipalidad de Amatitlán con la sorpresa que la misma se encuentra cerrada. Algunos han detallado que se obedece a contagios de COVID-19, sin embargo, se descarta esta situación, ya que la comuna de Amatitlán se encuentra cerrada, tomando en cuenta que se está tomando el azueto por el Día del Trabajador y el próximo lunes 3 de mayo estará cerrada esta comuna debido al feriado por el Día de la Cruz. Se resalta también que servicios principales, como lo son el tema del cementerio general, servicio de policía municipal, PMT, entre otros, estarán trabajando con normalidad. Las operaciones de esta Municipalidad estarán volviendo a su normalidad el próximo 4 de mayo.